Bonda Verde Bonda Verde Una noche conocí una linda muchachita que me ha dejado impactado Esa noche la miré, mi loquito me quedé y ahora estoy enamorado Tantas veces yo pensé que algún día iba a tener la mujer que había soñado Ella baila junto a mí, no lo puedo resistir, ya me tiene ilusionado Quiero verte así, bailar y siempre divertirte Quiero verte así, pronto muy juntito a mí Quiero verte así, bailar y siempre divertirte Quiero verte así, pronto muy juntito a mí Este es un grupo gris, un mejor grupo del mundo Un mejor grupo del universo, un mejor grupo de galaxias Un mejor grupo del barrio Una noche conocí una linda muchachita Era como la que soñé, muy alegre y divertida Me invitaron a una disco a bailar batucada Y así conocí a la chica imaginada Bailamos muy juntitos, estaba enamorada La invité a una bailar, hasta la madrugada Quiero yo tenerte, quiero yo abrazarte Quiero yo besarte, quiero yo amarte Para siempre, para siempre A ti Quiero verte así, bailar y siempre divertirte Quiero verte así, pronto muy juntito a mí Quiero verte así, bailar y siempre divertirte Quiero verte así, pronto muy juntito a mí Quiero verte así, bailar y siempre divertirte Quiero verte así, pronto muy juntito a mí Quiero verte así, bailar y siempre divertirte Quiero verte así, pronto muy juntito a mí Quiero verte así, bailar y siempre divertirme. Quiero verte así, bailar y siempre divertirme. Lo nuestro murió porque algo le faltaba, le faltaba amor, lo que tú nunca me dabas. Y hoy quieres volver sin importarte nada, no te importa el dolor que has dejado en mi alma. Y ahora vuelves otra vez a tratar de ilusionarme, no creas que dejaré que vuelvas a lastimarme. Ya nunca nadie te amará, ya nunca nadie te dará, todo el amor que yo te di, nunca jamás tú sentirás. Ya nunca nadie te amará, ya nunca nadie te dará, todo el amor que yo te di, nunca jamás tú sentirás. Sigue, 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 sigue así. Y este es para mi querida San Nicolás. Lo nuestro murió porque algo le faltaba, le faltaba amor, lo que tú nunca me dabas. Y hoy quieres volver sin importarte nada, no te importa el dolor que has dejado en mi alma. Y ahora vuelves otra vez a tratar de ilusionarme, no creas que dejaré que vuelvas a lastimarme. Ya nunca nadie te amará, ya nunca nadie te dará, todo el amor que yo te di, nunca jamás tú sentirás. Sigue, 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 sigue. Vamos, esto es sabor. Nunca me imaginé que tú volvieras a mí otra vez, si me dejaste sin tu amor, muy triste y solo quedé. No quiero volver a sufrir, queriéndote a ti mujer, prefiero esta soledad antes que morir de amor, de amor, de amor. Si me ha dejado que se vaya, y me ha engañado que se vaya, si se ha machado que se vaya, nunca había amado que se vaya. Para ti, corriente, chaco y formosa. ¡Claro que es tu sabor, eh! ¡Vómonos! ¡Vómonos! ¡Hey, hey, hey! Nunca me imaginé que tú volvieras a mí otra vez, si me dejaste sin tu amor, muy triste y solo quedé. No quiero volver a sufrir, queriéndote a ti mujer, prefiero esta soledad antes que morir de amor, de amor, de amor. Si me ha dejado que se vaya, y me ha engañado que se vaya, si se ha marchado que se vaya, nunca me ha amado que se vaya. Si me ha dejado que se vaya, y me ha engañado que se vaya, si se ha marchado que se vaya, nunca me ha amado que se vaya. Si me ha dejado que se vaya, si se ha marchado que se vaya, si se vaya. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Sí! Quiero gritar fuerte como te quiero, vivo en penumbras, no tengo consuelo, quiero morirme al ver que ya no te tengo. No soy el mismo, no río, no sueño, solo borracho me duermo de nuevo, con la esperanza de volver atrás el tiempo. Si eras para mí, la luz de mi existir, eras claridad, mi ser, nada fácil es, desde que te perdí, me enloquece no saber de ti. No quiero olvidar tu forma de amar, como me enseñaste a soñar. No quiero olvidar tu voz, tu cantar, tus manos, tu cuerpo, tu mirar. No quiero olvidar, como sabitar, cariño tan dulce, más y más. No quiero olvidar, que fuiste al final, la dueña del cielo y de la mar. Y de las estrellas, tal vez la más bella, pueda compararse a ti. Quiero gritar fuerte como te quiero, vivo en penumbras, no tengo consuelo. No quiero morirme al ver que ya no te tengo. No soy el mismo, no río, no sueño, solo borracho me duermo de nuevo, con la esperanza de volver atrás el tiempo. Si eras para mí, la luz de mi existir, eras claridad, mi ser, nada fácil es, desde que te perdí. No quiero olvidar tu forma de amar, como me enseñaste a soñar. No quiero olvidar, tu voz, tu cantar, tus manos, tu cuerpo, tu mirar. No quiero olvidar, como sabitar, cariño tan dulce, más y más. No quiero olvidar, que fuiste al final, la dueña del cielo y de la mar. Y de las estrellas, tal vez la más bella, pueda compararse a ti, a ti. No quiero. No quiero. Música Todas las chicas y muchachos bailan esta música Para este fin de semana llega lo que esperaban Grupo Grimm se llama la onda verde que te gusta Grupo Grimm se llama la onda verde que te atrapa ¿Te gusta verdad? Música Baila este ritmo sin parar Mueve tu cadera al compás Mueve que te mueves sin cesar Vení este terremoto te vas a divertir Vení este terremoto te vas a divertir Con este ritmo alérico y del grupo Grimm Todos en el baile gritan más y más Arriba la onda verde queremos bailar Para todo el norte y terremoto de Salta Así Música Grupo Grimm se llama la onda verde que te gusta Grupo Grimm se llama la onda verde que te atrapa Baila este ritmo sin parar Mueve tu cadera al compás Mueve que te mueves sin cesar Vení este terremoto te vas a divertir Música Música Hoy recuerdo aquel día que me decías Música Nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan grato Oye mi buen amigo debes creer Yo me marché con ella no te hice caso Y en una noche de esas ella se fue Y me quedé solitario Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me has dejado por qué Me has dejado por qué Me has dejado por qué Han pasado dos meses que me has dejado Sin saber por qué de ti qué pasó En esta triste noche tú te apareces Con el hombre que hoy confía en tu amor Amigo tenía razón cuando me contabas Sobre la triste historia de esa mujer Y me quedé solitario Y me quedé solitario Porque ella me dejó Y caminaba diciendo Me has dejado por él Me has dejado por quién Me has dejado por él Música Mala mujer Eres ingrata Música Música Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me has dejado por él Música ¿Por qué? Esta es la historia de un amigo quien confió en mí Me ha contado que en su vida nunca fue feliz Porque en su juventud él amaba a otra mujer Y con la que se ha casado nunca logró querer Arrepentido está, arrepentido está Por dejar a la mujer que ha querido Arrepentido está, arrepentido está Por casarse todo, todo lo ha perdido Arrepentido está, arrepentido está Por dejar a la mujer que ha querido Arrepentido está, arrepentido está Por casarse todo, todo lo ha perdido Ahí está Ramallo, bella con discusión Carabón, Rosario Si, 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 si Esta es la historia de un amigo quien confió en mi Me ha contado que su vida nunca fue feliz Porque en su juventud él amaba a otra mujer Y con la que se ha casado nunca logró querer Arrepentido está, arrepentido está Por dejar a la mujer que ha querido Arrepentido está, arrepentido está Por casarse todo, todo lo ha perdido Arrepentido está, arrepentido está Por dejar a la mujer que ha querido Arrepentido está, arrepentido está Por casarse todo, todo lo ha perdido ¡Así! ¡Ya! Hoy ya nada es igual, las mujeres vienen y van Todas se enamoran de mí porque las hago sin ti Ya nunca más podré olvidar, aquel amor que un día se fue Que sin darme cuenta todo mi corazón le entregué Te entregué mi amor Vivo recordándote, si te amé con gran pasión Yo no lo puedo creer, me has robado el corazón Vivo recordándote, si te amé con gran pasión Yo no lo puedo creer, me has robado el corazón Para Tucumán y Santiago ¡Ahí va! Y para el amigo Claudio Rabeca Hoy ya nada es igual, las mujeres vienen y van Todas se enamoran de mí porque las hago sin ti Ya nunca más podré olvidar, aquel amor que un día se fue Que sin darme cuenta todo mi corazón le entregué Vivo recordándote, si te amé con gran pasión Yo no lo puedo creer, me has robado el corazón Vivo recordándote, si te amé con gran pasión Yo no lo puedo creer, me has robado el corazón Por favor Por favor He vuelto al lugar donde una vez yo te besé Donde una vez a ti te amé con locura Quiero recordar aquellos días de ilusión Aquellas noches de pasión, fue una aventura Quiero recordar lo pasado, recordar lo vivido Para nunca sufrir ¿Qué pasó? ¿Por qué nuestro amor murió? ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer Vuelve amor, ya no quiero vivir más así ¿Qué pasó? ¿Por qué nuestro amor murió? ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer Vuelve amor, ya no quiero vivir más así A la mi querida gente, amiga de bien mar Río Negro Ahí va Un, dos, tres, cuatro He vuelto al lugar donde una vez yo te besé Donde una vez a ti te amé con locura Quiero recordar Quiero recordar aquellos días de ilusión Aquellas noches de pasión, una aventura Quiero recordar lo pasado, recordar lo vivido Para nunca sufrir ¿Qué pasó? ¿Por qué nuestro amor murió? ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer Vuelve amor, ya no quiero vivir más así ¿Qué pasó? ¿Por qué nuestro amor murió? ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer Vuelve amor, ya no quiero vivir más así Vuelve amor, ya no quiero vivir más así Vuelve amor, ya no quiero vivir más así Dios de los cielos, ya sé que andas muy ocupado Pero es preciso decirte que no puedo más Mi corazón y mis sueños están destrozados Tengo que hacer un esfuerzo para no llorar Ella se fue de mi lado la noche de un día Dijo que la perdonara, que todo acabó Estaban secos sus ojos o tal vez fingían Para que no se notara también su dolor Yo no sé qué hacer Si se marchó con otro Si me dejó por otro Aquel anochecer Yo no sé qué hacer Si añoro su ternura La quiero más que nunca Y siempre la quedé Dios, yo no sé qué será De mi vida sin ella Ya nada tiene sentido Ni cobra valor La soledad Es quizás la peor consejera Por eso hablo contigo Perdona Señor Me repitió muchas veces Que no me quería Para intentar convencerse De que era verdad Pero la voz le temblaba Mientras lo decía Mientras lo decía Y se marchó de repente Sin mirar atrás Yo no sé qué hacer Si se marchó con otro Si me dejó por otro Aquel anochecer Yo no sé qué hacer Si añoro su ternura La quiero más que nunca Y siempre la quiero Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me has dejado por qué Me has dejado por qué